Alcorcón Madrid Franmas Televisión Arroba Franmas TV Arroba Franmas Televisión 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 Siempre está en la canción de verdad Y cuando buscaba Si eras una fuerza que ya está Me perdon Y nunca lo quiero Me perdonó Y cuando buscaba Si eras una fuerza que ya está Y cuando buscaba Siempre está en la canción de verdad Y cuando buscaba Si eras una fuerza que ya está Y cuando buscaba Y cuando buscaba Y cuando buscaba Tenemos a la venta aquí Si a alguien le gustan estas canciones Quieres comprarlo Es un muy buen momento Si no tienes que ir hasta una snack Y no das que lío Además es más caro y todo Así que el que quiera ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te llamo y solo escucho Y cuando buscaba 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!